¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Nunca, nunca vayan a hacer esto en una partida de Fortnite en cero construcción y mucho menos en solitario. No se vayan a meter en el avión que está dentro de Caverna del Descontrol. Y mucho menos te vayas a subir acá en esta mesa. Porque una vez que te subas ya no vas a poder moverte ni siquiera vas a poder salir de ahí. Y tu partida, dala por perdida. Este es un bug que todavía Fortnite no ha arreglado, pero aún así puedes trolear a tus amigos con esto. Dale like y una suscripción si te ha gustado y recuerda que puedes suscribirte a mi canal si no lo estás para no perderte más cosas de Fortnite. Nos vemos hasta el siguiente video.